Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de mi canal Karina Spanish. El día de hoy vamos a estar analizando la obra Nuestra América por José Martí. Antes de empezar, quiero pedirles disculpas porque tomé un receso algo largo por algunas situaciones ahí con esto del COVID y todo esto, pero bueno, todo bien. Continuamos con estas lecciones, siempre con el ánimo, la intención de ayudar a estudiantes y maestros del curso de Spanish Literature. Y pues ojalá que estas lecciones les sean de ayuda y pues el día de hoy estaremos viendo Nuestra América por José Martí. Antes de analizar la obra, les invito como siempre a suscribirse a mi canal KarinaSpanish.com. En mi página web podemos entrar en contacto a través del correo electrónico. Estoy compartiendo estos PowerPoints que uso para estas presentaciones. Al suscribirte a mi página web, pues les voy a estar enviando estos recursos y otros adicionales. Así que no duden en suscribirse a mi página web KarinaSpanish.com. También tengo mi podcast que está disponible en iTunes y en Spotify. Lo puedes encontrar bajo AP Spanish Literature y tengo casi todas las obras del curso de lo que viene siendo la primera parte de AP Spanish Literature. Las primeras 30 obras más o menos y estaré publicando próximamente lo que viene siendo el boom, que son los audios que me faltan. Y también estoy en las redes sociales. Puedes encontrarme en Facebook y en Instagram y también en Twitter, aunque últimamente solamente he estado usando más el Instagram. Pero nada, estamos también en contacto a través de las redes sociales. Muy bien, pues vamos a entrar a lo que viene siendo ya la obra y un poquito de la biografía de José Martín. Nace en 1853 y muere en 1895. Es uno de los escritores cubanos más reconocidos por su obra tan rica de distintos géneros. Fue periodista, escritor, escribe cuentos de niños, poesía. Seguramente han escuchado la canción Guantanamera, que la canta la querida y fallecida Celia Cruz. Pues la letra de esa canción es inspirada en la obra poética de José Martín. Así que él también es considerado como el padre de la independencia cubana porque apoya mucho este movimiento que empieza a surgir de los cubanos, independizarse de España. Recuerden que Puerto Rico, Filipinas y Cuba son las últimas colonias del imperio español y pues José Martí, como un buen cubano, aunque sus padres eran españoles, él nace en Cuba y siempre luchó y abogó por la independencia cubana, lo cual le causó el exilio. Fue exiliado y vivió en Estados Unidos, en España, en México, pero regresa a Cuba y se une a las Fuerzas Armadas que luchan en la guerra de independencia en 1895 y él va a morir en batalla. Él pertenece al movimiento literario que conocemos como el modernismo, el cual se aleja de lo que viene siendo el romanticismo, se enfoca más en la belleza, en el lenguaje y también tiene algunos tonos políticos, que obviamente eso lo vemos bastante en la obra de José Martín. Muy bien, algunos recursos literarios y vocabulario que es relevante para esta obra es recordar que este es un ensayo, voy a hacer aquí mi laser, es un ensayo, este viene siendo el subgénero. Recuerden que un ensayo pues tiene una tesis, una tesis, un argumento específico. En esta ocasión José Martín va a estar abogando, argumentando de que América Latina tiene que ser original. No tiene que estar copiando las políticas, el estilo de otros países ajenos, sino que hay que conocernos a nosotros mismos, hay que ser auténticos y esa es esencialmente su tesis, de que aquí en América Latina, nuestra América tiene todos los recursos para poder seguir adelante y ser una nación de éxito sin tener que copiar los estilos franceses, o americanos o españoles. Recordemos también quién es su público, su público más que nada va a ser los latinoamericanos, obviamente los cubanos, pero en sí toda América Latina, por eso escribe nuestra América y más adelante les voy a hablar un poco más del título y su significancia, pero recordemos entonces la importancia a quién se está dirigiendo José Martín, su público es el hombre, la persona, el pueblo latinoamericano. Vamos a ver que utiliza bastantes metáforas, símiles, o sea, está haciendo varias analogías, va a hacer alusiones históricas, políticas, literarias, va a usar bastante lenguaje figurativo que se conecta nuevamente con las metáforas, los símiles, todo eso. Vamos a ver preguntas retóricas, porque va a estar, recuerden que se dirige a un público, entonces a su público le está haciendo estas preguntas retóricas para ponernos a reflexionar en los procesos políticos históricos que se han dado y hacernos estas preguntas de quiénes somos nosotros, cómo nos identificamos y quiénes queremos ser. También vamos a ver algo de antítesis, personificación, anáfora, paralelismo, polisíndeton, muchas exclamaciones, vamos a ver que José Martí es un hombre muy apasionado y muy nacionalista, y por lo tanto vemos esa pasión con el uso de las exclamaciones. Vamos a ver algunas enumeraciones y un tono que va a cambiar dependiendo el problema que se expone, o los asuntos que se exponen, vamos a ver un tono muy crítico al principio, más adelante un tono más lleno de esperanza, de solidaridad, entonces vamos a ver un poco de esos cambios en el tono. Y bien, obviamente tenemos mucho más, es un lenguaje bastante denso, José Martí, es un ensayo que se escribió hace más de 100 años, y yo sé que a algunos estudiantes esto se les hace difícil, se complica el lenguaje, pero tengamos en cuenta de que siempre van a haber recursos literarios para encontrar y analizar en cualquier género. Muy bien, continúo con los temas, para mí el tema más importante de lo que vienen siendo los temas dentro de AP serían las sociedades en contacto, específicamente el imperialismo, recordemos que de alguna manera José Martí va a estar criticando el imperialismo norteamericano de Estados Unidos y va a abogar por un nacionalismo, un regionalismo latinoamericano. Estos para mí son los temas principales, aunque también vamos a ver algunos otros, como por ejemplo la trayectoria y la transformación, o sea, cuál ha sido la historia y cómo América Latina se tiene que transformar, la introspección, porque de alguna manera está analizando quiénes hemos sido como colonia y quién queremos ser ahora que nos estamos independizando, y teniendo en mente que José Martí está abogando por una independencia, no solamente política, de leyes, sino también de pensamiento. Vamos a ver las relaciones de poder y el texto y sus contextos, teniendo en mente pues de que América Latina está amenazada, por así decirlo, por este expansionismo americano, lo vemos por ejemplo con el presidente Roosevelt y muchos otros que quieren apoderarse de ciertos territorios y también de los recursos latinoamericanos. Entonces, teniendo en mente este contexto político-histórico en el cual escribe José Martí. Muy bien, pues vamos a ver un poquito más, como les había dicho, sobre el título Nuestra América, que es un título muy profundo por las siguientes cuestiones. No solamente le interesan los asuntos cubanos a José Martí, sino toda Latinoamérica. De hecho, creo que fue este otro escritor del modernismo, Rubén Darío, que dijo, José Martí no es solamente de Cuba, sino de toda América Latina, y por lo tanto captura esa esencia en el título Nuestra América. No solamente es para Cuba y la independencia de Cuba, sino de todo el continente hispano. Crea un sentido de unidad y de solidaridad al usar esta palabra nuestra. Es como casi que invita al pueblo latinoamericano a unirse en contra del acecho estadounidense, de que Estados Unidos es el vecino del norte y está viendo o considera América Latina como parte de su territorio, y quiere venir, y vamos a ver un lenguaje muy poético al decir que es darnos a entender que Estados Unidos es como un tigre que está acechando a la América Latina. Entonces, por lo tanto, crea ese sentido de unión. Tenemos que unirnos en contra de estos ataques que vienen de otros países. También es muy interesante porque usa el término América como una hispanoamérica, dándonos a entender de que América no es solamente Estados Unidos, sino que tenemos esta otra América que es la nuestra, que es la hispana, a lo contrario de la América anglo-anglosajona de Estados Unidos. O sea, es casi como si hubiera dos tipos de América. La América nuestra, nuestra América, que es hispana, que es criolla, mestiza, y la América anglo-anglo de los Estados Unidos, que es muy diferente al resto del continente. Y bien, pues esto es un poquito sobre el título que me llama mucho la atención y lo cual considero importante detenernos y pensar en esta unión que empieza desde el título de su ensayo. Pues bien, así comienza esta obra de José Martí diciendo Ni de la pelea de los cometas en el cielo que van por el aire dormido engullendo mundos. Entonces, básicamente está haciendo una crítica del latinoamericano que es vanidoso, que solamente vive en su burbuja, que solamente piensa en sí mismo y en su propio beneficio. Así dice que quiere ser el alcalde, que quiere vengarse de su rival, que quiere crecer sus ahorros, sin darse cuenta que hay problemas mayores, como los gigantes que llevan siete leguas. Y este gigante que lleva siete leguas está diciendo como hay un gigante, un rival mayor que el que te robó la novia, un gigante mayor que abre la pierna y ya está a siete leguas, o sea, una gran distancia y puede llegar en cualquier momento. Entonces, por lo tanto, aquí les tengo alguna una lista de recursos literarios. Si me ayuda esto de aquí. Una metáfora, el gigante que lleva siete leguas viene siendo Estados Unidos. No lo dice aquí explícitamente, pero por eso tenemos que entender más o menos a qué se está refiriendo. Entonces, este gigante, y recuerda que el país de Estados Unidos es grande, y tiene gran poder que en cualquier momento puede llegar a nuestra aldea. Entonces, por lo tanto, vemos ese tema del imperialismo que les había comentado. Y de alguna manera también vemos algo de hipérbole, ahora que lo pienso, que está hablando de la pelea de los cometas en el cielo. No es una pelea literal, sino que está exagerando la importancia de esta pelea, de esta lucha que hay entre estas fuerzas imperialistas. Dice, estos tiempos no son para acostarse con el pañuelo a la cabeza, así como si todo estuviera tranquilo, dice, sino con las armas de almohada, como los varones de Juan de Castellanos, una alusión literaria. Las armas del juicio que vencen a las otras. Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. O sea, que tenemos que protegernos no solamente con recursos, con armas, sino también con ideas. Entonces vemos aquí igual una hipérbole de que tenemos que dormir con las armas como si fueran nuestras almohadas. O sea, está exagerando, pero obviamente tiene mucho motivo al decir que tenemos que estar preparados para enfrentarnos con un enemigo mayor y poderoso. No voy a leer todo el ensayo porque obviamente es muy largo, sino que más bien me voy a enfocar en algunos fragmentos donde vemos recursos literarios y donde vemos temas importantes y fragmentos que considero importante detenernos para analizar. El siguiente fragmento es este que voy a leer. Dice, los pueblos que no se conocen han de darse prisa para conocerse, como quienes van a pelear juntos. Los que se enseñan los puños como hermanos celosos, que quieren los dos la misma tierra, o el de casa chica que le tiene envidia a la de la casa mejor, han de encajar de modo que sean una las dos manos. Entonces, un lenguaje muy bonito, muy poético, y que básicamente está invitando al pueblo latinoamericano, a los distintos países latinos, que se conozcan, que unan las manos. En vez de estar peleando entre nosotros, y no te pelees con tu hermano, tienes un enemigo mayor, mejor une las manos en vez de pelear, une esas manos para fortalecernos y estar juntos en esta batalla, en esta lucha. Entonces, vemos este símil como hermanos celosos. No hay que ser esos hermanos celosos, sino que hay que unirnos. Y vemos esta metáfora muy bonita, una imagen de la unión de las manos. Más adelante dice, los árboles se han de poner en fila para que no pase el gigante de las siete leguas. Es la hora del recuento y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes. Entonces, vuelve a continuar con esta idea de la unión, que hasta los árboles tienen que hacer fila como si fueran soldados. Entonces, vemos esta analogía, tipo de metáfora, que los árboles, también la naturaleza, se va a unir al pueblo para proteger nuestro territorio. Entonces, por lo tanto, vemos una personificación, como si los árboles pudieran luchar también, unirse en este enfrentamiento. Volvemos a ver el gigante de las siete leguas, lo cual es una repetición. Y luego vemos otro símil aquí al final, que dice, hemos de andar en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes. Entonces, está haciendo un símil, una comparación muy bonita, que también hace referencia a la riqueza que hay en nuestros países en la América Latina, dando a entender que los Andes, esas montañas en Sudamérica, que están llenas de plata, así también nosotros tenemos que estar unidos y fortalecidos. Más adelante continúa diciendo, a los siete mesinos, solo les faltará el valor. Los que no tienen fe en su tierra son hombres de siete meses, porque les falta el valor a ellos, se lo niegan a los demás. No les alcanza el árbol difícil, el brazo canijo, el brazo de uñas pintadas y pulsera, el brazo de Madrid o de París. Y dicen que no se puede alcanzar el árbol. O sea, que hay ciertos latinoamericanos que se creen muy madrileños, se creen muy europeos, y su brazo no les alcanza porque está tan decorado que no pueden unirse a la lucha. Y los critica y les llama siete mesinos, o sea, como si fueran bebés prematuros, que no son fuertes. Dicen, si son parisienses o madrileños, vayan al Prado de faroles, o vayan a Tortoni de sorbetes. O sea, aquí vemos un sarcasmo de José Martí, una crítica diciendo que si los latinoamericanos quieren ser europeos, que se vayan para allá. Dice, estos hijos de carpintero que se avergüenzan de que su padre sea carpintero, estos nacidos en América que se avergüenzan porque llevan delantal indio de la madre que los crió, y reniegan bribones de la madre enferma, y la dejan sola en el hecho de las enfermedades. Entonces vemos un tono bastante crítico contra estos latinoamericanos que se creen europeos, que les da vergüenza su identidad. Y de alguna manera, creo que esto nos es tan relevante hasta el día de hoy, por lo menos en países como México, yo sé que hoy hay otros también latinos como Brasil, etcétera, Chile, Argentina. Todos tenemos este complejo de no querer ser indígena, de querer ser europeo, de avergonzarnos de la piel morena, de no querer ser indígenas. Entonces, hace más de 100 años, José Martín ya lo dijo, y creo que hasta el día de hoy, se puede aplicar a nuestra realidad como latinoamericanos, también como latinos en Estados Unidos, que tal vez ya no pensamos en Europa, sino en ser más americanos, más gringos, y sentimos esta vergüenza por las raíces latinas. Entonces, creo que hasta el día de hoy se aplican estas palabras de José Martín. Pues bien, hablando del lenguaje figurativo, pues vemos esta metáfora para comparar a los que no son orgullosamente latinos, latinoamericanos, son comparados con siete vecinos por tener esa debilidad. Una crítica. Vemos aquí otra metáfora, y una metáfora con un lenguaje muy fuerte. Hay que cargar los barcos de estos insectos tañinos, que le roben el hueso a la patria, que los nutre. Una crítica, o sea, un lenguaje muy duro para aquellos de que están aquí y se quejan, que se vayan en un barco a París o a Madrid, porque son insectos que dañan. En vez de ayudar a la patria, están rolliendo los huesos como si fueran ratas, que están robándole los recursos a su patria. Entonces, nuevamente un lenguaje muy acusatorio, un tono muy crítico. Continúo. Ah, y aquí se me olvidó decir, tenemos estas varias exclamaciones que acompañan a este tono acusatorio, entonces, por lo tanto, se recalca este tono acusatorio y crítico al usar estas exclamaciones en contra de este tipo de personas, lo cual se conecta todo esto con el tema del nacionalismo versus el imperialismo, que obviamente José Martí está abogando por un nacionalismo genuino y que no nos identifiquemos o no queramos ser como extranjeros, sino tomar orgullo en nuestra madre indígena, en nuestro padre carpintero, tener orgullo en lo que somos. Bien, continúa diciendo, pues, ¿quién es el hombre? El que se queda con la madre a curarle la enfermedad, o el que la pone a trabajar donde no la vean y vive de su sustento en las tierras podridas con el gusano de corbata, maldiciendo del seno que lo cargó, paseando el letrero de traidor en la espada de la casaca de papel. Entonces aquí vemos varias preguntas retóricas que de hecho continúan hasta la siguiente parte también, y está cuestionando qué tipo de hombre quiere ser, el que va a ayudar a su madre cuando lo necesita, o el que la va a poner a trabajar y la va a esconder porque siente vergüenza de su madre. Entonces nos está haciendo esta pregunta, ¿qué tipo de hombre queremos ser? El que protege a su madre, y creo que de alguna manera está hablando metafóricamente de la madre como es la patria, la madre y la patria que te van a sustentar, pero ¿qué estás haciendo tú para tu país? Es como lo que dijo creo JFK en esta cita famosa, Entonces más o menos esta idea de qué estás haciendo tú para tu país, para apoyar al país que te vio nacer y el que te nutre, dice estos hijos de nuestra América que ha de salvarse con sus indios y va de menos a más estos desertores que piden fusil en los ejércitos de la América del Norte que ahogan sangre a sus indios y va de más a menos estos delicados que son hombres y no quieren hacer el trabajo de hombres. Entonces nuevamente otra crítica, ahora diciendo que hay algunos latinoamericanos que prefieren irse a Estados Unidos y luchar por el país americano de Estados Unidos sin darse cuenta de que Estados Unidos ha sido un país que se ha bañado en sangre indígena por tanta exterminación. O sea, es una historia que ya todos conocemos y está haciendo esta crítica de ¿quién vas a luchar? Entonces está diciendo estos delicados que son hombres y no quieren hacer el trabajo de hombres. O sea, son delicados, si de veras son hombres van a unirse con su país latinoamericano y van a luchar por su bien. Sigue diciendo, ¿en qué patria puede tener un hombre más orgullo que nuestras repúblicas dolorosas de América levantadas entre las masas mudas de indios al ruido de pelea del libro con el cirial sobre los brazos sangrientos de un centenar de apóstoles? Entonces, bueno, como les había dicho, el tono crítico, las exclamaciones y luego vamos a ver que aquí lo tengo subrayado. Se va a repetir varias veces esta frase de orgullo en nuestras repúblicas dolorosas de América. ¿Y por qué? Porque tenemos que tener orgullo de nuestras raíces. Y José Martí está diciendo aquí que vamos a ir de menos a más. O sea, que vamos a ir mejorando poco a poco y hay que tener orgullo en eso y hay que luchar para mejorar nuestro país. Y nuestras repúblicas dolorosas, porque obviamente América Latina ha tenido muchas luchas y ha sufrido mucho por el periodo de colonización, la conquista y ahora con este imperialismo norteamericano. Son repúblicas dolorosas que se han enfrentado a un gran dolor, pero sin embargo se han levantado, se están uniendo para luchar juntos. Entonces eso se levanta, levantada entre las masas mudas de indios. La pelea, la lucha sigue, no ha terminado. Continúa diciendo, la incapacidad no está en el país naciente. O sea, no es que el país que es nuevo, o sea, imagínate un país que se acaba de independizar, obviamente va a enfrentar muchos problemas, ¿no? Va a tener cambios de gobierno y tratar de encontrar cuál es el mejor tipo de gobierno para liderar. Y dice, ese no es el problema. El problema no es que el país sea joven, dice. El problema está en lo siguiente, dice. Que pide formas que se le acomoden y grandeza útil, sino en los que quieren regir pueblos originales de composición singular y violenta con leyes heredadas de cuatro siglos de práctica libre en los Estados Unidos, de 19 siglos de monarquía en Francia. Entonces está diciendo, ¿cómo queremos tener éxito en nuestros países si estamos utilizando leyes que se han practicado en Estados Unidos, en una monarquía de Francia con su rey? Esos estilos, esas leyes, ese tipo de gobierno no van a funcionar aquí en América Latina. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una composición diferente, nuestro pueblo es diferente. Tenemos una historia, una raíz distinta a estas otras de Estados Unidos y Francia. Entonces, por lo tanto, no me vayas a traer, no me vayas a traer a Sieyés con sus filosofías, porque aquí esto necesitamos algo distinto, tenemos que ser originales en la forma de gobernar. Dice, con una frase de Sieyés, no se desestanca la sangre cojada de la raza de India. Entonces, nuevamente está haciendo un tipo de crítica, diciendo que las leyes europeas no tienen nada que ver con nuestra raza indígena. A lo que es, allí donde se gobierna, hay que atender para gobernar bien. O sea, hay que estar presentes, hay que entender al pueblo para poder gobernarlo bien. Y el problema es que muchos gobernantes latinoamericanos se van al extranjero a estudiar leyes, a estudiar filosofía, a estudiar historia. Y José Martí va a argumentar ¿por qué no te quedas aquí a estudiar tus pueblos? La historia de tus pueblos, la cultura y lenguaje de tus pueblos. ¿A qué te vas a otro lugar? Dice, el buen gobernante en América no es el que sabe cómo se gobierna el alemán o el francés, sino el que sabe con qué elementos está hecho su país y cómo puede ir guiándolos en junto para llegar por métodos e instituciones nacidas del país mismo. Entonces, lo que les dije, de nada nos va a servir ir a París o a Estados Unidos, a Nueva York. ¿Para qué quieres ir allá si lo que vas a estudiar allí no es relevante al pueblo de donde vienes? No traigas instituciones, no traigas leyes de allá. Tienes que crear una única nacida del propio país para gobernar al país, a la gente de aquí. Bien, entonces, parte de su argumento, de su tesis, como les había dicho, que siendo un ensayo obviamente está proponiendo ciertos argumentos y va está dándonos a entender que hay un peligro al imponer algo foráneo, algo extranjero, es peligroso. No va a tener éxito un país que impone algo que viene de fuera. Y la segunda parte de su tesis va a ser que la solución yace en ser originales, usar los recursos nacionales, conocer nuestra historia, conocer nuestro pueblo. Entonces, por lo tanto, aquí vemos alusiones históricas y literarias al hablar de la monarquía en Francia, de Hamilton, de CIS. Obviamente, José Martí es un hombre muy conocedor de la historia, que obviamente conoce todo tipo de leyes, instituciones, pero se está basando en lo que necesita su propio pueblo. Continúo, dice, por eso el libro importado ha sido vencido en América por el hombre natural. Los hombres naturales han vencido a los letrados artificiales, el mestizo autóctono ha vencido al criollo exótico. No hay batalla entre la civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudición y la naturaleza. Entonces, en este párrafo estamos viendo muchos antítesis que chocan entre sí y obviamente José Martí está optando por lo que es natural, ¿verdad? Dice, no traigas libros de fuera, dice, sino tú sé tu propio libro, tú sé tu propio conocimiento, dice, el hombre natural, o sea, el hombre indígena, el hombre natural que viene de nuestros países, va a vencer al que viene de lejos, porque él es el que va a conocer al pueblo. Dice, no hay batalla entre la civilización y barbarie, ese también es una antítesis, la civilización y barbarie, se había escrito también creo que fue un ensayo en Argentina sobre la civilización, lo cual obviamente era lo europeo, y la barbarie que era todo lo indígena. Entonces, José Martí creo que está haciendo una alusión a esto y está argumentando que esto no se trata de el indígena contra el español o el indígena contra el europeo, sino de la falsa erudición y la naturaleza, o sea, lo que viene de lejos, que según eso te va a ayudar y lo que es natural, lo que es natural de aquí, lo que es original, auténtico, eso es lo que va a vencer al fin de cuentas, lo que va a ayudar a que nuestros países salgan adelante. Más adelante dice, ¿cómo han de salir de las universidades de los gobernantes si no hay universidad en América donde se enseñe lo rudimentario del arte del gobierno? O sea, José Martí está haciendo una pregunta retórica de que tenemos, y se puede decir, apoyando a tener universidades locales donde vayan a estudiar nuestros gobernantes para aprender lo original de los gobiernos, la historia nacional. Dice, ¿qué es el análisis de los elementos peculiares de los pueblos de América? Adivinar, salen los jóvenes al mundo con antiparras y yanquis francesas y aspiran a dirigir un pueblo que no conoce. Entonces, aquí nuevamente vemos una crítica, un sarcasmo al decir que los jóvenes latinos se van a poner esas gorritas francesas o yanquis. Dice, ¿por qué traes esto? ¿qué tiene que ver lo yanqui lo francés con tu pueblo indígena que no conoces? No me traigas lo de fuera que ya les he dicho, tienes que conocer a tu pueblo si lo quieres dirigir correctamente. Entonces, vemos aquí una crítica, un sarcasmo para estos jóvenes políticos que se van al exterior a estudiar y no conocen su propio pueblo. Lo cual, de hecho, también podemos decir nuevamente, se aplica hasta el día de hoy. Yo soy mexicana, así que puedo hablar por México que muchos presidentes de México han salido a las mejores universidades de Francia, de Estados Unidos, a Harvard, a las universidades de Chicago y vienen con esa información acá y no se han formado en universidades de México. No digo que todos los presidentes, pero sí ha sucedido eso mucho y entonces José Martí estaría criticando este tipo de actitud de que se van al extranjero y traen esas ideas foráneas sin conocer a su propio pueblo. Muy bien. Dice, conocer es resolver. Entonces, nos está dando aquí fácilmente su argumento de que tenemos que conocer al pueblo para poder resolver sus problemas. Conocer el país y gobernarlo conforme al conocimiento es el único modo de liberarlo de tiranías. O sea, que si tú traes información, leyes, instituciones, gobiernos de fuera, eso puede conducir a tiranías, a dictaduras, etcétera. Lo mejor, el mejor proceso para nuestros países, para convertirnos en países fuertes, independientes, va a ser conocernos a nosotros mismos. Y aquí es donde dice la Universidad Europea ha de ceder a la Universidad Americana, la historia de América, de los Incas, acá, ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia. o sea, es preferible aprender sobre los Incas, sobre nuestros propios indígenas y nuestras civilizaciones antiguas que aprender sobre las civilizaciones antiguas de otros lugares que no se conectan con nuestra realidad. Dice, nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra, hablando de nuestra América, esa conexión con la nuestra. No es más necesaria, los políticos nacionales han de reemplazar a los políticos exóticos, o sea, no me traigas a alguien de fuera a dirigirnos, tenemos que dirigirnos nosotros mismos. Injértese en nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas. O sea, es bueno que conozcamos, pero nuestra raíz, nuestro tronco, tiene que permanecer latino, latinoamericano. Y calle el pedante vencido, que no hay patria en que pueda tener el hombre más orgullo que nuestras dolorosas repúblicas americanas. Entonces, como les había dicho, que hay que tener orgullo en quienes somos nosotros. Y esta frase se vuelve a repetir, vemos en varias ocasiones que se va a repetir esto del orgullo, del nacionalismo, que es uno de sus temas principales. Y por lo tanto, estamos viendo esta repetición que les había comentado. La metáfora, creo que aquí es con esta comparación de nuestra Grecia con nuestra América, esa comparación del conocimiento. Y continuamos cuando dice más adelante, el tigre, espantado del fogonazo, vuelve de noche al lugar de la presa, muere echando llamas por los ojos y con las zarpas al aire. No se le oye venir, sino que viene con zarpas de terciopelo. Cuando la presa despierta, tiene al tigre encima. Entonces, hablando aquí nuevamente con lenguaje figurativo, metafórico, la metáfora del tigre, siendo estas fuerzas imperialistas que vienen a acecharnos y cuando estamos dormidos, tenemos el tigre encima. Se nos han llegado estas fuerzas imperialistas. Continúa más adelante, la colonia continúa viviendo en la república, o sea, que aún cuando nos habíamos independizado y nos volvimos repúblicas, de alguna manera estas fuerzas colonizantes continúan dentro de nuestros países. Y nuestra América se está salvando de sus grandes hierros. Poco a poco estamos dejando ese pasado de la colonia, ese pasado que fue una forma de opresión a nuestro pueblo. Dice, de la soberbia de las ciudades capitales, el triunfo ciego de los campesinos desdeñados. O sea, que poco a poco van a ir venciendo los campesinos, los naturales de esos países, de la importación excesiva de las ideas y fórmulas ajenas, del desdén inícuo e impolítico de la raza aborígena. Entonces, está diciendo que hay que deshacernos de estas fuerzas colonizadoras, hay que deshacernos de las ideas foráneas, de la importación, no hay que importar esas ideas, fórmulas ajenas, hay que encontrar nuestras propias fórmulas, nuestras propias soluciones. Y también, esto se me hace muy interesante, hay que deshacernos del desdén, del odio que viene a la raza aborígena, o sea, este odio que han traído los extranjeros para odiar a la raza nativa indígena, también tenemos que deshacernos de eso. Y más adelante, José Martí va a hablar un poquito más sobre la raza y vamos a ver cómo aboga por la unión de razas y de deshacernos de este odio hacia nuestros hermanos de distintas razas, de distintas complexiones. Por la virtud superior abonada con sangre necesaria de la república que lucha contra la colonia. Entonces hay que unirnos, si vamos a sangrar, vamos a sangrar, pero esta va a ser una virtud superior, va a ser algo mejor de luchar contra esta colonia no solamente europea, sino también americana de Estados Unidos. Dice, el tigre espera detrás de cada árbol acurrucado en cada esquina, morirá con las arpas al aire echando llamas por los ojos. Nuevamente, si tenemos esa unión, el tigre no nos va a poder atacar, el tigre siendo Estados Unidos. Entonces vemos esa crítica contra estas ideas foráneas y continúa con esto que les había dicho sobre esa diversidad nacional, sobre las distintas razas que forman lo que viene siendo nuestra América. Dice, el indio mudo nos daba vueltas alrededor y se iba al monte, a la cumbra del monte a bautizar a sus hijos. El negro oteado cantaba en la noche de la música de su corazón solo y desconocido entre las olas y las fieras. El campesino, el creador se revolvía ciego de indignación contra la ciudad desdeñosa contra su criatura. Entonces vemos casi como la lucha, la batalla, the struggle de estas distintas, de los distintos sectores de nuestra América, los indígenas, los negros, los campesinos, cómo han estado luchando contra ciertas fuerzas colonizadoras y de alguna manera se van a unir en contra de estas fuerzas foráneas. Entonces vemos una enumeración de los distintos componentes raciales de nuestra América y nuevamente este tema de identidad nacional al identificar estos distintos componentes y que todos forman nuestra América. No tenemos que ignorar y deshacernos de ellos sino incorporarlos en la lucha. Más adelante continúa diciendo se ponen en pie los pueblos y se saludan ¿cómo somos? se preguntan y unos a otros se van diciendo ¿cómo son? Cuando aparece en Cojimar un problema no van a buscar la solución a dancing. Las lévitas son todavía de Francia pero el pensamiento empieza a ser de América. Los jóvenes de América se ponen la camisa al codo hunden las manos en la masa y la levantan con la levadura de su sudor. Entienden que se imita demasiado y que la salvación está en crear. Crear es la palabra de pase de esta generación. El vino de plátano y si sale agrio es nuestro vino. Se entiende que las formas de gobierno de un país han de acomodarse a sus elementos naturales. Entonces vemos aquí empezamos a ver cómo empieza a tener un tono más esperanzador. Recordemos que al principio súper crítico y ahora empezamos a ver más esperanza más alegría y esta meta de que residen en el pueblo joven en los jóvenes traer este cambio que los jóvenes son los que tienen que trabajar para cambiar la realidad y vemos aquí esta pregunta retórica perdón esta pregunta retórica muy importante cómo somos quiénes somos y poco a poco nos vamos a ir dando cuenta de quiénes somos y cómo somos cómo queremos identificarnos si tenemos problemas aquí en nuestros pueblos no vamos a ir a Europa a buscar las respuestas el pensamiento tiene que empezar a ser de nosotros y vemos esta como una visión de que los jóvenes se van a poner su camisa se van a arriesgar las mangas y se van a poner a trabajar hunden las manos en la masa y levantan con la levadura de su sudor obviamente esto es una metáfora comparando como si estuviéramos amasando pero en realidad está hablando del proceso político nacional de que los jóvenes tienen que tomar tomar la rienda de las cosas y ponerse a trabajar aunque nos cause sudor un gran trabajo pero cae en nosotros esa responsabilidad de mejorar y buscar las soluciones para nuestro pueblo dice los jóvenes tienen que darse cuenta de que no hay que imitar la salvación la solución para nuestros pueblos va a estar en crear en ser originales y tiene esta analogía muy bonita y muy creativa dice el vino de plátano y hay que ponernos a pensar ¿el vino se hace de plátano? no se hace de las uvas pero el plátano es un símbolo de América Latina que son caribeños especialmente de los países como Cuba los lugares caribeños el plátano que es la fruta nacional no la uva y si nos sale agrio nuestro vino es nuestro vino at least I did it hay que tener ese orgullo en lo que producimos nosotros nuevamente este tema del patriotismo de usar nuestros elementos naturales para crear soluciones aunque no nos salga bien por lo menos lo estamos intentando y en eso continúa la lucha ¿no? de ir mejorando poco a poco con nuestras propias soluciones más adelante continúa diciendo el desdén del vecino formidable recuerden desdén es el odio el vecino formidable el vecino que es fuerte poderoso Estados Unidos dice que no la conoce es el peligro mayor de nuestra América entonces ese odio si llega ese odio a nuestra América que ese odio viene de otros que no nos conocen ese es nuestro mayor peligro no permitamos que ese odio y que esas fuerzas lleguen y rijan nuestros pueblos porque ese es el mayor peligro que vamos a enfrentar dice urge porque el día de la visita está próximo o sea la visita de ese vecino esas fuerzas imperialistas dice que el vecino lo conozca la conozca pronto para que no la desdeñe al conocer nuestra realidad al conocer quiénes somos no vamos a odiar tanto ¿verdad? entonces la solución está en conocernos a nosotros mismos más adelantito dice hay que dar ocasión a lo mejor para que se revele y prevalezca sobre lo peor o sea que hay que darnos cuenta que eso cuáles son nuestros puntos fuertes hay que poner en primer plano lo mejor para que no tome no domine lo peor tenemos que poner lo mejor que tenemos es lo que tenemos que poner al frente del pueblo dice los pueblos han de tener una picota para quienes les asusa a odios inútiles y otra para quien no les dice a tiempo la verdad o sea que el pueblo latinoamericano se tiene que unir como si fuera una picota un arma para enfrentarnos al odio que viene de fuera que no nos sirve de nada y a estas mentiras que vienen de otros lugares entonces tenemos que unirnos en contra de estas fuerzas malévolas que nos quieren atacar de fuera como les digo el tema del nacionalismo y bien voy a una de mis partes favoritas en este ensayo José Martín nos dice no hay odio de razas porque no hay razas entonces aquí guarda una realidad muy relevante hasta el día de hoy hay que darnos cuenta de que no hay distintas razas somos todos una misma raza entonces por lo tanto no hay que odiarnos el alma emana igual y eterna de los cuerpos diversos en forma y en color o sea el cuerpo seas chiquito seas grandote seas gordo seas delgado seas blanco seas negro seas amarillo seas de lo que sea como sea tu cuerpo todos los cuerpos son recipientes para un alma y el alma no tiene color el alma el alma es igual en todos el alma es eterna entonces es es una descripción muy bonita de la esencia humana que no hay que enfocarnos en el recipiente en la diversidad de nuestra forma sino en que darnos cuenta que todos tenemos un alma que es igual peca contra la humanidad y fijémonos que bonito pone en mayúscula la palabra humanidad para crear esa sensación de unidad de grandeza dice el que fomente y propague la oposición y el odio de las razas o sea que si tú estás propagando si tú estás promoviendo el odio y la oposición la negatividad entre las razas estás pecando contra la humanidad es un crimen contra la humanidad apoyar el odio de las razas y como vemos José Martín entonces por lo tanto está abogando a que el pueblo latinoamericano que es muy diverso se una sin importar la diversidad racial la diversidad de colores todos al final de cuentas somos la misma humanidad todos tenemos un alma y no hay razas todos pertenecemos a la misma familia y vamos a terminar con este último párrafo así es como concluye su obra dice este es el último párrafo obviamente me brinqué algunos pero dice muy bonito porque ya suena el himno unánime la generación actual lleva a cuestas por el camino abonado por los padres sublimes la América trabajadora del bravo a magallanes sentado en el lomo del cóndor regó el gran semí por las naciones románticas del continente y por las nuevas y por las islas dolorosas del mar la semilla de la América nueva que bonito un aplauso para José Martín vamos a explicar que viene siendo esto en primer lugar pues vemos un tono muy optimista muy nacionalista muy feliz vemos esas exclamaciones anteriormente las exclamaciones habían sido para acusar para criticar a todos estos latinoamericanos que se creen europeos y ahora utiliza las exclamaciones para mostrar su optimismo esta visión al estilo de Simón Bolívar de la unión latinoamericana de la solidaridad que existe entre todos nosotros vemos que esta solidaridad se captura en un himno unánime unánime significa que todos nos hemos unido para cantar este himno casi como si fuera un himno nacional o un himno de victoria entonces por lo tanto crea una imagen auditiva como si todo el pueblo latinoamericano estuviese cantando juntos más adelante en otra lectura si ya la habrán leído si no vamos a ver que la balada de los dos abuelos de Nicolás Guillén vemos que los dos abuelos el abuelo blanco y el abuelo negro se unen y cantan juntos es la misma el mismo espíritu aquí yo creo ¿no? y de hecho José Martí y Nicolás Guillén son los dos cubanos esto se me acaba de llegar pero esta unión a través del canto que es muy poderosa dice la generación actual lleva cuestas por el camino abonado por los padres sublimes o sea dice los jóvenes que se han puesto a trabajar están trabajando el camino que ya cultivó el camino que ya abonaron nuestros padres de la antigüedad entonces es como si están pasando la antorcha los padres anteriores ahora se la están pasando a las nuevas generaciones entonces ese sentido nuevamente de unidad de una generación a otra no solamente a lo largo de América Latina sino de una generación a otra dice la América trabajadora no somos flojos somos trabajadores nos vamos a unir para mejorar nuestra realidad y mejorar nuestros países dice del bravo a Magallanes recuerda que el bravo es el río bravo que divide Estados Unidos y México entonces del bravo de México a Magallanes Magallanes es una de las últimas regiones en Argentina entonces crea este sentido geográfico de la grandeza de nuestros países también de la fortaleza que vamos a tener si todos nos unimos como latinoamericanos luego aquí vemos que hace una ah sí perdón se me olvidó decir esto la América trabajadora sería una una personificación al decir que el continente está trabajando pero obviamente América es el pueblo es el pueblo trabajador pero aquí lo está personificando lo cual crea un énfasis en nuestra América la nuestra América está cerrando ese ciclo completo del título hacia el final y luego vemos esta alusión prehispánica al hablar del gran semí el gran semí era un dios creador en la cultura taína que obviamente la cultura taína era parte de Cuba entonces tenían como parte de su creencia cosmológica de este gran dios creador que va sentado en el lomo del cóndor el lomo del cóndor el cóndor es un ave que predomina más en Sudamérica en Perú en Bolivia entonces es como si está uniendo estos dos lugares con el gran semí este dios cubano este dios prehispánico con otra región de América Latina y está este dios está regando semillas desde las islas dolorosas del mar a toda la América entonces nuevamente vemos esa palabra dolorosas que la vimos repetida en varias ocasiones sin embargo va a llegar va a superar ese dolor y en esta unión fortificada de los países latinoamericanos la semilla de la América nueva entonces va a renacer nuestra América entonces vemos este simbolismo a través de la semilla que se está plantando una nueva esperanza para crear una nueva vida entonces vemos una forma muy poética de terminar este ensayo con un tono muy distinto al del comienzo entonces por lo tanto vemos esa transformación la trayectoria la transformación a lo largo de la propia obra de José Martín y que obviamente está terminando en esta invitación a que los latinoamericanos se unan trabajen juntos para crear nuestra propia América una América nueva y pues esto es todo por hoy amigos como siempre cualquier pregunta no duden en contactarme a través de las redes sociales suscríbanse a mi canal Karina Spanish .com también se pueden suscribir a este canal de YouTube y les invito a que me dejen un like algún comentario o pregunta con mucho gusto les responderé hasta la próxima chau